¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, me paso por aquí de estos vídeos que hago así en el ordenador y tal, que estoy aquí sentado mirando unas cosas, pero es que no tengo ganas de ahora ponerme a grabar. Y es que, bueno, muchos, muchos invitados han dado de baja en la boda de Kiko Hernández, ¿vale? Entre ellos María Patiño, ¿vale? Que le ha puesto una excusa en plan de que no había mirado la agenda. En fin, hace seis meses o siete meses que se habla de esta boda y luego llega el momento y dice ¡No, es que no había mirado la agenda! Terelu Campos y Carmen Borrego, que supongo que estarán con el duelo de su madre, y muchos más, pero entre ellos hay dos que destacan mucho, que es Jorge Javier Vázquez, no asistió a la boda, ¿vale? O sea, me parece muy loco, porque son íntimos, porque son súper amigos, todo el mundo sabe que, bueno, hay una relación de muchísimos años y que Jorge Javier no vaya al programa, haya al programa, y decir, bueno, ya le queda poco al programa y podrá ir a las bodas que quiera, ¿no? Pero que no vaya a la boda me parece muy raro, ¿no? Y luego, otro de los pepinazos es Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, de hecho hace escasamente un par de meses, Kiko Hernández dio una exclusiva, bueno, una entrevista y tal, y entre ellos dejó titulares como diciendo que Rocío Carrasco iba a ir a la boda sí o sí, que era una gran madre, que se preocupaba muchísimo de sus hijas, cuidado con este titular, y que iba a asistir a la boda con Fidel Albián, ¿no? Bueno, pues también lo ha dejado tirado y tampoco asiste a la boda de Kiko Hernández, ¿no? De hecho, Kiko Hernández ha hecho unas declaraciones hace escasamente un rato diciendo que el que quiera estar en la boda que esté y el que no, que no, ¿no? Porque yo creo que se ha llevado muchos chascos, ¿no? También Valdeperas, David Valdeperas, el director de Sálvame, tampoco ha asistido. Muchos personajes que yo creo que él ni él se esperaba que no iban a asistir, y yo creo que los más potentes son estos. Luego Belén Esteban también se ha ido de concierto a Estados Unidos a ver a la Karol G, ¿vale? La cantante de reggaeton y tal se ha ido con la familia a ver a Karol G. ¿Será que no tiene conciertos por todo el mundo? Para justo este, no, no, es que me voy a ver a Karol G, tampoco ha asistido a la boda. Muchas cosas que he estado viendo, ¿no? Pero bueno, las que me han llamado la atención han sido los cuentos, ¿no? Lo de Jorge Javier me parece muy loco que no haya asistido, de verdad, porque al final está trabajando de lunes a jueves, creo, si no me equivoco, con cuentos chinos, luego tiene todo el fin de semana libre, vas a un avión, vuelves el mismo día o te quedas hasta el domingo. Y luego Rocío Carrasco, ¿no? La que pintaba este señor el asqueroso este, poco más que era la segunda madre de sus hijos, ¿no? Yo la verdad te lo digo, mañana estaremos reaccionando a toda la boda, a Diego Arrabal que está cubriendo el evento con Miguel Temprano, los estilismos, todo el salso que se cuece, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad que, ¿qué quieres que te diga? Es el personaje más repugnante que ha dado a la televisión y es asqueroso, ¿no? O sea, yo no voy a olvidar, nunca, nunca olvidemos que este señor se inventó un cáncer de páncreas. Jamás olvidemos eso, chicos. Sabemos que la televisión tiene una memoria muy corta y que nos olvidamos de las cosas, pero yo voy a estar aquí en este canal cada 15 meses recordando que este señor se inventó un cáncer de páncreas para seguir en televisión, ¿vale? Y que hace escasamente unos meses antes de que acabara Sálvame, reconoció que se había inventado el cáncer de páncreas y que era todo mentira. Entonces no olvidemos eso, ¿vale? Entonces en el momento que este señor se puede inventar un cáncer de páncreas para volver a televisión, a mí me da mucho asco, ¿no? Y me alegro que el karma poco a poco vaya actuando con él, ¿no? Y le deseo lo peor, sinceramente. Ojalá que Diego Garrabal, mientras yo estoy grabando este vídeo, le reviente la exclusiva, saque las mejores fotos, le pueda joder el traje que va a utilizar, lo que sea, pero ojalá que le reviente la exclusiva, él y Miguel temprano, y se filtren todas las fotos antes de que salga, sea el lunes o el miércoles o el martes, la revista. Porque le deseo lo peor a este señor. Pero bueno, quería traer este vídeo por aquí porque el señor páncreas estaba poco más que alabando la figura para destrozar a Antonio David y a Rocío Flores, ¿no? Diciendo que era una pedazo de madre, que se preocupaba por sus hijos, que iba a ir a la boda con Fidel, que siempre estaba pendiente de sus dos niñas, ¿no? Para decir, mira, con mi niña sí, pero con tu hija no hay, Antonio David, te jodes. Bueno, pues vamos aquí a daros la exclusiva de que no está Rocío Carrasco y que lo ha dejado tirado, ¿no? Ahí está ocurriendo por internet que dicen que, claro, que está muy dolida porque Mare Teresa Campos ha fallecido, ¿no? Que era como su segunda madre, ¿no? Yo creo que está más pendiente de que se abra la herencia para ver si raspa y algo de pasta. A mí me da más eso, ¿no? Que dicen, prefiero quedarme en Madrid, no vaya a ser que me llame el Carmen Borrego. Oye, que el notario está aquí y a ver si abrimos y me toca algo, ¿no, Fidel? Que ya irá Fidel a encargarse a ver si le ha tocado algo. En fin, asco, ¿no? Os dejo por aquí vídeo, botón de suscripción, suscríbete, 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 dadle un buen like, comparte este vídeo, dejadme un comentario, activa la campanita, os quiero y gracias por estar siempre ahí. Chau, chau.